¿Para qué? Para que delante del muro va a haber una caminería, un boulevard y aquí podemos ver que además del muro, que es esto que está aquí al fondo de este terreno, vamos a construir, ya iniciamos la construcción de la escuela para la comunidad Guzmán Blanco de la Cota 905, una escuela con capacidad para 180 estudiantes, el polideportivo con estructura metálica que va a estar construido exactamente donde yo estoy parado en este momento y una serie de plazas y caminerías más la cancha que la vamos a recuperar para el disfrute de toda la comunidad de Guzmán Blanco, además de la necesidad de la escuela, del polideportivo, de boulevares, de caminería, además de la intervención de todas las viviendas de Guzmán Blanco que ya está a punto de culminar la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la comunidad nos solicitó que se abriera una ruta de transporte público, de transporte colectivo que abarcara toda la Cota 905. Ese mismo día, hace 50 días exactamente, nos reunimos con el ministro Jaiman El Trudy y hoy es una realidad. Dejo en la palabra a nuestro jefe de gobierno, Juan Carlos Dugarte, para que haga un comentario y luego el ministro Jaiman El Trudy explique las características de la nueva ruta que va a atender a todos los habitantes de la Cota 905. Bueno, gracias, gracias a nuestro alcalde Jorge Rodríguez. Bueno, hoy la revolución se hace presente. Hace 50 días vinimos aquí, tuvimos una reunión con la comunidad, acordamos algunas acciones y aquí está el gobierno revolucionario, el presidente Nicolás Maduro cumpliendo, cumpliendo con su pueblo, con estos proyectos que ya están en plena ejecución. Y como se prometió también, bueno, la ruta del Metrobús que ya hoy se va a inaugurar. Pero aparte de eso, nosotros también hoy estamos aprobando un monto de 9.161.000 bolívares para 18 proyectos para 7 consejos comunales beneficiados en 5 sectores. El poder popular, bueno, empoderándose de la gestión. Aquí estamos hoy, se van a beneficiar los consejos comunales de Brisa, Sector B, Parte Baja, Revolución y Patria, la octava estrella del siglo XXI, la Redoma, la Comunidad, Gigantes de la Patria y Simón Bolívar en los sectores Brisas del Paraíso, Santa Eduvigis, Las Luces del León, San Miguel Nazareno y Puente Hierro. El poder popular, bueno, hoy va a contar con estos recursos para que sigan adelante empoderándose de la gestión. Esto es un gobierno eminentemente socialista, eminentemente de cara al pueblo, construyendo el socialismo permanentemente con obras. Por eso es que la revolución es amor. La revolución son hechos, la revolución son obras. Y aquí se hace presente con el camarada, con nuestro hermano, el alcalde, Jorge Rodríguez, los candidatos a la revolución. Bueno, y un ministro de lujo que próximamente estará en la Asamblea Nacional como diputado de la revolución. Por eso seguimos avanzando. Y bueno, Jaiman, adelante con este, con ese trabajo hermoso que has venido haciendo a lo largo de tu trayectoria. Gracias, Juan Carlos, Jorge, hermanos, hermanas. En efecto, honrando la palabra empeñada de todo el equipo de gobierno que lidera nuestro presidente Nicolás Maduro, a instancias de las gestiones que desde la alcaldía y el gobierno de esto capital se han venido haciendo, hoy ya es una realidad. En realidad, estamos activando la ruta de Metrobús número 54 que atiende toda la Gran Caracas. Esta ruta que particularmente movilizará unos 6.000 compañeros de la Cota 905 al día, enlazando en un recorrido de 16 kilómetros la estación de La Paz, Metrobús de La Paz, de la línea 2 del metro de Caracas, con la estación Presidente Medina, en la misma avenida Presidente Medina. De esta manera, se logra vincular de forma directa al sur de Caracas con el sureste de Caracas. Si usted viene, por ejemplo, de La Bandera, de La Rinconada, y quiere ir hasta Antímano, lo que tiene que hacer es quedarse, tomar el metro, quedarse en la Presidente Medina, luego tomar el Metrobús, ir hasta La Paz, y de allí nuevamente tomar el metro y continuar hasta Antímano. Es la articulación perfecta que estamos haciendo para darle mayor movilidad a la población de la Cota 905. Esta ruta va a tocar en 29 sitios de parada, permitiendo de esta manera que la cobertura sea muy profunda. Luego, es importante significar que esta obra forma parte del movimiento Por La Paz y Por La Vida. Como bien lo refería Jorge, no se trata solamente de una ocupación policial, sino que se trata de la transformación de la cotidianidad para el buen vivir de los habitantes de la Cota 905. En primer lugar, el asiento de La Paz. En segundo lugar, las condiciones mejoradas de vida, y por eso hoy se activa esta ruta de Metrobús. Yo solamente, antes de invitar a mis hermanos a que abordemos la unidad del Metrobús para formalmente iniciar el recorrido, quería decirle que esta es la respuesta que el gobierno bolivariano le da a la acción terrorista y paramilitar. Es la respuesta de seguir expandiendo las fronteras de la inclusión. Apenas el domingo, Jorge, fuimos víctimas de una acción comando tipo paramilitar. Una pareja de encapuchados portando armas largas irrumpieron en las instalaciones del terminal de Oriente y nos quemaron dos autobuses de zigzag que prestan servicio a Guarenas, Huatira y los Valles del Tui. Y nosotros decíamos que no era coincidencial que apenas días, horas después de que el presidente Maduro había hecho un acto masivo de entrega de autobuses, taxis para los transportistas y para la misión transporte, la respuesta criminal de la maldad fue quemar autobuses. Y nosotros estamos diciéndole que independientemente de lo que hagan, vístase como se vista la maldad, el crimen, el paramilitarismo, la respuesta del gobierno bolivariano será esta. Más autobuses para el pueblo. Vamos pues, compañeros, entonces, a abordar las unidades del Metrobús y con ello dejar formalmente activada la ruta número 54 del Metrobús. Compañeros, operadores del Metrobús, colegas del presidente Nicolás Maduro, gracias por el apoyo. Acompáñenos entonces. Adelante. Sí, tal y como lo señala, ustedes escucharon las palabras del ministro de Transporte Terrestre, Jaiman El Trudy, en esta inauguración de Metrobús. Unas unidades, por supuesto, que partirán, como lo señaló, desde La Paz y en este caso, pues, beneficiará a más de 6.000 usuarios de esta comunidad. Acá, pues, también el avance y la aprobación para esta comunidad fue la construcción de una escuela, así como también un polideportivo en estos espacios que también fueron recuperados y apropiados por el mismo pueblo a través de la operación Liberación desde hace aproximadamente 52 días, pues, que estuvo acá en estos espacios. Ustedes, pues, como lo pueden observar a través de las pantallas venezolanas de televisión, la activación de esta ruta de la Cota 905 de La Paz que, pues, se puede tomar allí y que, bien lo señaló el ministro Jaiman El Trudy, estará en varios sitios de Caracas que unirá el sur, precisamente, el sur de Caracas con el sur este, pues, acá ellos llevaron y se fueron hacia las unidades, en este caso, el ministro de Transporte Terrestre Jaiman El Trudy, así como también el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, en compañía, pues, también de personalidades que, pues, activan en el día de hoy esta línea. Es la información, hasta el momento devuelvo el contacto al estudio. Adelante. Bien, muchísimas gracias a nuestra compañera.